Este lunes, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola, se reunió con transportistas de la Ciudad de México, a quienes les aseguró que de ganar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tendrá un trato directo con el sector para garantizarles mejores oportunidades. Garantizar la seguridad en la Central de Abasto fue su compromiso, que hizo la víspera Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México, al realizar un recorrido por la zona. Asimismo, por la tarde, se reunió en el Gimnasio Juan de la Barrera con el aspirante a la República Ricardo Anaya, donde escuchó a vecinos de la delegación Benito Juárez y con quienes se comprometió a recuperar la paz y tranquilidad de la capital. Marco Rascón del Partido Humanista asistió a la Guardia de Honor que se le realizó al expresidente Lázaro Cárdenas del Río en el Monumento a la Revolución. La candidata independiente Lorena Osornio se comprometió que, en dado caso de ganar la próxima elección, ofrecerá trabajo digno para las personas mayores de 40 años. Purificación Carpe Inteiro del Partido Nueva Alianza no registró actos públicos. Mariana Boy del Partido Verde Ecologista no registró actividades. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, a través de sus redes sociales, mostró su apoyo al candidato a la presidencia de la República por parte de Morena Andrés Manuel López Obrador.